Hoy es un buen momento para compartir entre hermanos. Para saborear la comida de mamá. Hoy es momento de reencuentros y decir Gracias. Nosotros te damos las gracias por dejarnos acercar a tus seres queridos y ser parte de tus experiencias, de tus lobos. Gracias a ti, nuestro trabajo tiene sentido y eso es lo que nos mueve. Adeo te desea felices fiestas. Gracias. Gracias. Gracias.